hola qué tal mi nombre es blanca mercado y estoy aquí nuevamente grabando para ti un vídeo relacionado con hacer una especie de viaje interior vamos a hacer una estructura como de mini taller porque sé que estás muy ocupado y que siempre estás deprisa y queriendo hacer mis cosas y bueno tómate unos minutos relájate y déjame consentirte va bueno para empezar quiero pedirte que si te es posible cierres los ojos muy bien y que escuches lo siguiente es quiero que estés consciente de lo que representa lo que vas a escuchar ojos cerrados listo no puedo equivocarme debo hacerlo todo bien los cambios duelen mucho si hago algo bien sólo era mi deber no tiene ningún mérito las personas no cambian jamás si no hago lo que los demás quieren me van a dejar de querer hay que apresurarse siempre no pierdas el tiempo todo lo que vale se hace con mucho sacrificio sé fuerte no demuestres tus sentimientos tú no mereces ser feliz todo depende de ti nadie podrá perdonarte por lo que has hecho muy bien ahora abre tus ojos y cuéntame cómo se sintieron esas frases en tu mente hoy quiero que revisemos cómo en nuestra familia en nuestra familia interior se han grabado ciertas frases que son repetitivas y que nos hablan de los hábitos o de las costumbres de las personas que más nos importan y eso provoca que reaccionemos siempre de acuerdo al estímulo que estamos recibiendo qué es lo que pasa contigo bueno formamos adultos que presentan síntomas de una neurosis del destino te voy a explicar qué es esto cada vez que ocurre algo en su vida ellos sienten que hay una fatalidad por venir neurosis de que todo lo que les va a ocurrir es o puede ser malo en otras ocasiones puede ser que como adultos estemos en una compulsión por la repetición repitiendo una y otra vez los problemas que nos han acompañado desde nuestra infancia también muchas veces como adultos tenemos una necesidad de castigo por lo tanto no nos damos permiso de disfrutar pensamos que no está bien que descansemos o que no hemos hecho lo suficiente para darnos el regalo del reconocimiento cómo sanar todas estas heridas emocionales que han sido grabadas en nuestra mente cuando no estábamos conscientes de ellos fácil a esto se le llama duda metódica cuestiona todos tus pensamientos no les des una confianza ciega pregunta esto que estoy pensando en verdad lo creo si quiero pertenecer a la familia de la cual vengo probablemente lo he aceptado sin cuestionarlo pero es válido realmente esto que estoy escuchando en mi mente de no darme permiso de descansar de no permitirme el reconocimiento de no darme cuenta de lo que hago bien de no disfrutar de mi vida y de mi tiempo es realmente válido o solamente es una voz que quedó grabada en mi subconsciente desde hace mucho tiempo pero hagamos un ejercicio porque ya les prometí que este es un mini el ejercicio es muy sencillo cierra tus ojos por unos instantes y ahora responde mereces lo bueno con tus ojos cerrados escúchame qué es lo que verdaderamente deseas en este momento de tu vida que anhelas hoy que ya está en tu vida y no te has dado cuenta muy bien inhala exhala y abre tus ojos y repite conmigo en voz alta yo acepto todo lo bueno que hay en mi vida porque lo merezco yo acepto todo lo bueno que hay en mi vida porque lo merezco este es un pequeño taller unos cuantos minutos un poquito más de cinco minutos hemos trabajado con tu subconsciente y hemos hecho consciente los mensajes ocultos que te llevan a la clase de adulto en el que te has y en el que me he convertido esto es el proyecto de crecimiento vida y negocios sé parte de este canal recomiéndanos con otras personas y apóyanos para que cada vez seamos más y más buscando crecer cada día mi nombre es Blanca Mercado hasta la próxima me 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 Gracias.